Liliana Bejarano, la profesora, nos viene a contar, adelantar los detalles de la Feria del Libro en su décima séptima edición bajo el lema Identidad, Derechos y Valores. Dijimos que la novedad de este año es que se va a hacer, la sede principal va a ser el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que está ubicado en Pedro Bourel, 2850, en el Barrio Centro, pero también la sede exterior va a seguir siendo la Plaza San Juan Bautista, que va a estar más bella que nunca porque se está remodelando todo. Y por supuesto, la sede de charlas, el Museo de Artes Visuales e Histórico. Tal cual, la verdad, te agradezco muchísimo la invitación porque así el vecino, la vecina puede enterarse también a través de este medio de todo lo que va a haber en esta gran fiesta cultural. Estamos acostumbrados y cada vez apostamos a más también. Te decía que en el espacio de la plaza, voy a comenzar por el espacio, ya que la nombraste y que todo el mundo pregunta, ¿van a terminarla? Claro. Sí, sí, obviamente. Estarán presentes planetarios móviles, escenario con entretenimiento, exposiciones de escuelas y la jornada integral para que el vecino se asesore sobre trámites. Y en esto resalto, el día 15 es el día de las escuelas técnicas, donde van a hacer su exposición anual dentro de la plaza también. Mira qué bueno, Liliana. Se va a dividir también los tres días, el primer día, los tres días van a haber desfiles. Sí. El primer día es el nivel inicial. Jardines de infantes. Sí, exactamente. Sí. Luego, el segundo va a ser con las primarias y el tercero con secundarias de adultos también, ¿no? Tenemos mucho, mucho para mostrar distintas temáticas, donde van a estar las instituciones, las colectividades. Vamos a hacer un homenaje también a inmigrantes. Bien. En otro espacio. Y te cuento un poquito también que vamos a hacer homenajes también a vecinos y vecinas varelenses, como es el caso de Calisto Saucedo. Pancho Aquino. No, Pancho Aquino va a llevar el nombre, el Salón de Actos del Sagrado Corazón, para la Feria del Libro, lleva el nombre de Pancho Aquino. Lo vamos a recordar así. Qué bueno. Luego, hacemos el homenaje a María Encarnación Nicolás, que ella, con su grupo de escritores, la verdad que es una gran referente en todo lo que es cultura también. Luego, un homenaje a la gran Susana Vera, que sabemos que ella también ha hecho muchísimo por la educación en Florencio Varela, porque tratamos el tema de la identidad, como vos bien dijiste. Bien. Y hacemos un homenaje, este, póstumo sería al Padre Miguel. Este homenaje también, hacer un reconocimiento a toda la gran obra que ha hecho el Padre Miguel en Florencio Varela y en el transcurso de su vida, ¿no? Claro, y una de las personalidades que seguramente los chicos de diferentes colegios van a querer presenciar, la charla que va a llevar a cargo, es este invitado especial que tiene que ver con la charla sobre filosofía, que va a estar a cargo de, perdón, la charla de La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Exactamente, un icónico, un icónico de la radiofonía argentina. Tal cual, Dolina tiene su público ya de años, que lo escucha permanentemente y bueno, pudimos que esté él acá también con su presencia. La charla sobre filosofía también a cargo de Darío, el filósofo, que el apellido es tan complejo, ¿no? Sí. Pero todo el mundo sabe de qué es. Darío Zeta. No, Darío Zeta es el hermano, se pone ese título. Ah, mira vos. Ese nombre, pero él usa su verdadero apellido. Ah, mira qué bien. Si es Schwarzenegger o algo así, puede ser. Puede ser. Ah, Darío Zeta y el hermano es Mauro Zeta, nos recalca nuestra productora. Perfecto. Perfecto. Luego, mira, tenemos un espacio que, si bien tenemos el salón de actos donde se van a hacer esas charlas multitudinarias, porque sabemos que el salón de actos tiene más de 600 butacas. Y ahí va a haber distintas charlas, como vos bien decías recién, de Dolina y de Darío Zeta. También va a venir el gato silvestre, también va a estar ahí. Va a estar nuestro querido vecino que triunfa en todos lados, Rodrigo Ures también, con Rodi Batista Belmonte. Van a ver charlas sobre universidades que van a presentar sus proyectos. También Aníbal Girón va a presentar una charla y hablar de esta identidad varelense con el tema de las carrozas. Mirá qué hermoso. Lindo para que vuelvan a estar las carrozas. Claro. Luego tenemos también, si bien en otro espacio, porque dentro del museo vamos a tener las dos salas. En la sala grande un día va a estar todo lo que es veteranos de Malvinas, van a dar sus charlas. Y después tenemos la otra sala que es Guillermo Enrique Hudson, se llama para la feria, donde también, aparte de estar escritores y distintas personas, va a estar también un proyecto que es una gota de Tu Sangre Salva Vidas, que es un proyecto de un colegio del Carlos Pellegrini, con el tema de la donación de sangre. Mirá qué bueno. Venir del Hospital Garrahan. Sí. Yo voy leyendo así un poco. Claro, yo también sigo chequeando un poquito porque la verdad que, como decíamos, son tres días y es muy amplia la variedad de charlas, exposiciones y demás que se va a estar dando. Y vamos a tener también la temática La Esperanza como motor de vida, que va a estar con nuestro compañero de aquí de la Radio Municipal, Justo Lamas, y la participación del Colegio Madre Teresa, que van a estar presentando su proyecto solidario. Claro, por eso, la importancia de que los proyectos de las escuelas también estén en la Feria del Libro. Así como está el Madre Teresa con este proyecto solidario, el Carlos Pellegrini también con el proyecto de donación de sangre, también de identidad varelense, donde estuvo nuestro intendente en la escuela presenciando ese proyecto, que las escuelas puedan presentar eso. Como también va a haber un lugarcito para la gente de patios, patios abiertos, donde Mariana Jacob va a mostrar también todo lo que se hace, un fotolibro. Y después también en ese espacio que vamos a tener dentro de la escuela, que va a ser un café literario. Alumnos de esos patios, ellos me contaban, los docentes que hacen mate cocido literario. Mira qué bueno. Así que van a presentar también sus escritos. Va a haber también un SENSE, que también me presentará un libro. Claro. La entrada es libre y gratuita, ¿no? Totalmente. Liliana, pero ¿y los chicos que quieran ir de los colegios se pueden anotar a partir de hoy, primero de noviembre ya? Ahí está la invitación a jefatura, obviamente, y desde allí los docentes hacen las salidas educativas, ¿no? Mira qué bueno. Cualquiera de los tres días, si van los tres días mucho mejor, pero bueno, sabemos que no se puede tal vez. Y bueno, pretendemos que toda esta gran parte del sector educativo pueda estar. Yo creo que sí, porque es una de las fiestas más queridas. No todos los municipios tienen una Feria del Libro. Tenemos una en Capital y nosotros, los varelenses, tenemos esta Feria del Libro, que ya es su décima séptima edición. Así que hay que aprovechar y disfrutarla, por supuesto, a pleno. Recordemos entonces los días 13, 14 y 15, de 10 a 20 horas. 20 horas. Perfecto. Estaremos entonces en el espacio del colegio. Va a haber dos patios. Patios, una que es muy importante también con la gente de las bibliotecas populares, que también tienen un montón de cosas para mostrar desde cada barrio donde están las bibliotecas. Bueno, taller de sellos, títeres con dedos, cuentos, juegos, narraciones por la identidad. Mira, tengo acá un montón de cosas que van a hacer. La verdad que es importante que la gente sepa también cómo se trabajan los barrios a partir de las bibliotecas populares. Así es, totalmente. Esto es súper importante para que la vecina vaya y sepa que tiene un espacio también, no solo de lectura. Hermoso, para todas las edades. Exactamente. Porque ya dijimos que para los más chiquititos va a haber un planetario móvil, para los adolescentes charlas muy interesantes, para los adultos también, por supuesto. Así que la invitación está hecha, Liliana. ¿Algo más que quieras agregar? Estoy mirando. Ay, hay una presentación muy interesante. Sí. Perspectiva de género y de ESI desde la mirada mapuche. Ah, bien. También. Es algo muy, muy interesante que llegó a mis manos y digo, bueno, vamos a conocer de qué se trata. Porque de ese tema de los mapuches. Vas a estar exponiendo también. Sí, es un grupo de personas que van a estar a cargo de esto. Sí. Sobre el ciclo vital de las mujeres mapuches. Ajá. Así que me parece algo también muy novedoso y muy interesante. Porque nosotros, hablando de identidad, tenemos que conocer también todo lo que es. Bueno, y después de los CENS también va a estar la gente de teatro de la Casa de la Cultura. Graciela Adriss va a presentar distintas obras. Y voy mirando, ¿no? Pero tenemos, ah, tenemos también El lápiz no se borra. Esa obra impresionante donde luego va a hablar Pablo Díaz. Bueno, Susana Vera va a presentar también una obra de teatro, Esperando la Carrosa. Sí. Con su grupo de gente también de teatro. Pero, bueno, hay distintas investigaciones que también se van a estar presentando. Así que, la verdad, va a ser de todo. Están invitados. De todo. Va a ser una fiesta. De todo. Agendarlo. A partir del 13 de noviembre, 13, 14 y 15, entonces, bueno, la sede principal, Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Pedro Bourel, 2850, en el Barrio Centro. La sede exterior, la Plaza San Juan Bautista. Y sede de charlas, el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico. Y una cosita más, porque yo estoy pidiendo fotos antiguas de vecinos y vecinas varelenses, que sean antes del 2000, si es en blanco y negro mucho mejor, porque quiero hacer un mural con esas fotos, ¿no? Bien. Para que la persona que vaya, el vecino o la vecina, se vea identificado también dentro de la feria. ¿Cómo no? ¿Y cómo te pueden hacer llegar? ¿A dónde? Puede ser al mail de la Secretaría de Educación. Sí. O bien, este, a mi correo personal, mejor así nos saturamos al mail de la Secretaría. Sí. LilianaBejarano.lic, L-I-C, arroba gmail.com. Perfecto. Ahí vamos a presentar un gran mural de vecinos y vecinas. Muchísimas gracias, Liliana, por estos detalles, por anticiparnos lo que va a ser esta gran fiesta del libro aquí en Florencio Varela. Por supuesto, realizado en la gestión del Intendente Andrés Waxson, junto con la Secretaría de Educación a cargo de la licenciada Andrea Di Giovanni. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.